Hola, hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, a pesar de la situación que se encuentra ahorita entre Ucrania, los Estados Unidos y Rusia, en donde los Estados Unidos apoya de manera incondicional a Ucrania, pues viene otro escenario y este escenario no es precisamente el escenario terrestre o de posiciones entre Rusia y Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. Vamos a hablar de un escenario cibernético. ¿Puede un ataque cibernético causar una guerra entre Estados Unidos y Rusia? Esta es la pregunta que se están haciendo hoy día las personas. Y pues el presidente Joe Biden fue inusualmente tajante al hablar de lo que pasaría si un ataque cibernético se saliera de control. Y dijo lo siguiente, si terminamos en una guerra, en una guerra de verdad con una potencia mundial, está andando por hecho que pueda haber una guerra con Rusia, será a consecuencia de un ataque cibernético de repercusiones graves. Lo dijo Joe Biden. Eso lo dijo en julio a una comisión de funcionarios de inteligencia. Es decir, para ellos es más grave y llevaría a una guerra inmediatamente que Rusia hiciera un ataque cibernético a los Estados Unidos que si Rusia invadiera inclusive a Ucrania. Ahora que las tensiones van en aumento y cunde el temor de una invasión Rusia de Ucrania, funcionarios de Occidente están advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia lance ataques cibernéticos contra países de la Organización de Tratado de Atlántico Norte. ¿Cuáles serían esos países? Vamos aquí a buscar a ver. OTAN. Vamos a buscar a la OTAN. Es esta. Vamos a ver qué países, qué países componen la OTAN. Estados Unidos, aquí está España, Italia, miren todos esos países que componen la OTAN, los azulitos, los azulitos, ¿ok? Aquí están, Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chechenia, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, el norte de Macedonia, no, no sé, Noruega, creo que es, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Estados Unidos, y el Reino Unido. Estos son los países que componen la OTAN, obviamente Ucrania entró dentro de esa lista, y, 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 si Rusia empieza un ataque, empezaría un ataque contra estos países, estos son países, países que componen la OTAN, como fuerzas de ataque, pero estos otros países, vamos a verlos acá, son los que componen la OTAN, como países para la paz, es decir, que interfieren, pero en cosas, ya después de que ha pasado una guerra, para la paz, como dice el, el tema aquí, ¿de acuerdo? Aquí están todos los países, que componen la OTAN, es decir, permitirían en determinado caso, que, colocarán bases militares, dentro, de sus territorios, de la OTAN, pero no se, no, no entrarían, digamos, en un conflicto armado, ¿ok? Aquí, aquí, chucu, chucu, aquí hay varios, vamos a verlos acá, estos son los miembros, de la Unión Europea, pero acá no me muestra, bueno, hay varios países, hay dentro de los que está Colombia, por ejemplo, pertenece a la OTAN, pero pues como fuerza de paz, definitivamente, un ataque cibernético, sería grave, muy grave, para, los Estados Unidos, y, incitaría, o prendería la mecha, de un, de una guerra, guerra entre Rusia, y Estados Unidos, es decir, no solamente, la invasión, de Rusia, a Ucrania, sino que ahora, están hablando, de un ataque, cibernético, a mí me da la impresión, de que es que Estados Unidos, quiere, sí o sí, entrar en un conflicto, armado, con Rusia, porque de esto, se puede aprovechar, también, ¿quién? China, China puede decir, ah, sí, entonces, vamos a hacernos, pasar, como un ataque, cibernético, de Rusia, y pone a pelear, a Rusia, y a Estados Unidos, ¿ah? El peligro, radica, en que hay, incertidumbre, en torno, a qué, a, en qué, consiste, una delimitación, digital, los hackeos, incluyendo, los capaces, de paralizar, una infraestructura, como, ransomware, han aumentado, en años recientes, y usualmente, quedan impunes, no queda claro, cuán grave, tendría que ser, la ciber, el ciberataque, para llevar, un país, a la guerra, nos vemos, en el próximo video, déjame un comentario, qué opinas, acerca de esta información, gracias por estar acá, y chao. y chao.